El gobernador Miguel Márquez Márquez hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que no se haga mal uso de los recursos públicos. Esto en torno a la denuncia que interpuso el PAN en contra de Claudia Navarrete Aldaco, delegada de CEDESOL. Sin embargo, dijo que será la autoridad correspondiente que sancione a los implicados, pero la verdad sale tarde o temprano. Eso sí lo digo de manera muy clara y muy tajante. Y ahí va para las autoridades federales, estatales y municipales, hablando aquí del tema de las delegaciones. Y bueno, muy en concreto en la CEDESOL, que ahí es donde se advierten más riesgos. Yo lo dejo hasta ahí, no podría hablar más, pero sí es un tema en el cual no lo debemos permitir ni nosotros como gobierno en los tres órdenes, ni la sociedad. El recurso es público, es de los ciudadanos. Esta declaración se dio después que el Comité Estatal del PAN interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal en contra de Claudia Brígida Navarrete Aldaco, delegada de CEDESOL, por el presunto desvío de recursos públicos y uso electoral de programas sociales a favor de Gerardo Zavala, aspirante a la alcaldía de Irapuato. Agregó que es indigno que la ciudadanía tenga que asistir a un evento político o en todo caso votar por algún partido, en específico, para que reciba un apoyo. También solicitó a la ciudadanía no dejarse comprar por una despensa o una televisión, porque al final son recursos públicos. No tienen por qué sentirse comprometidos con los apoyos que se brindan y que son estrictamente gratuitos y que obedecen a recursos que son de ustedes los ciudadanos. Además adelantó que solicitará al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que en sus promocionales informen que la ciudadanía no tiene que dar su credencial de elector a cambio de un apoyo. Yo creo que hoy más que nunca, y el mensaje es claro, y en ese sí voy a pedir inclusive a la institución electoral de manera muy respetuosa, que sus promocionales no tengan que darle la credencial de elector a nadie. Es un documento particular, que no lo tengan que dar a nadie, porque luego se las quitan las credenciales de elector, donde no tienen que condicionar a nadie para registrarse en algún partido político. Eso es aberrante, esto es un tema de libertad. El mandatario estatal dijo que el gobierno del Estado ha sido transparente y está la página de internet donde están los beneficiarios y la autoridad federal lo tendría que hacer también, porque los recursos son públicos y no son de ningún partido político.